La creación de la Dirección de Cambio Climático responde a una necesidad que tienen hoy los gobiernos regionales, los gobiernos subnacionales, como la provincia de Tierra del Fuego, en poder tener áreas que coordinen acciones tendientes a generar instrumentos de política para mitigar los impactos del cambio climático o para adaptar diferentes tipos de políticas a los impactos climáticos, a los impactos del cambio climático. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros, con este área de cambio climático, lo que hacemos es recabar información meteorológica, hidrometeorológica, información de bosques, información del Estado, de los recursos hídricos, información del Estado, de la gestión ambiental, de las obras públicas que están proyectadas, de los sistemas de salud, y a través de esto poder identificar cuáles son los impactos o cómo el cambio climático impacta en esto, supongamos en el diseño de nueva infraestructura vial, si tenemos o no cambios en los regímenes de lluvia y si esto hace que nosotros tengamos que cambiar los diseños en todo lo que es el alcantarillado urbano. Ese es un ejemplo muy práctico sobre esto. Y después tener institucionalizada la problemática del cambio climático en un Estado subnacional, en un gobierno provincial. ¿También por qué? Porque es importante también que todos los acuerdos internacionales, que nosotros vemos en las noticias, el convenio marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, con el protocolo de Kioto, esto que se habla hoy a diario, que es el acuerdo de París, donde existen compromisos internacionales a cumplir. Digo, el país lo firma, pero donde se ejecutan todas las medidas que uno dice que va a hacer en el acuerdo de París, es en el territorio. Y los que estamos en el territorio somos los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales con las ciudades. Entonces es muy importante que nosotros nos preparemos para poder dar cumplimiento a estos compromisos que asume el país y que asumen las provincias.